¿Qué tal hermanos? De nuevo aquí su hermano Marco González desde Temetocula, California. Este video va a ser para todos aquellos hermanos, aquellos comentarios que necesitan para el rasgueo de los coritos cristianos, que tengo ahí unos dos videos. Espero que este les ayude. El rasgueo de los coritos simplemente va a ser de abajo hacia arriba. Si se recuerdan, son los tres tonos, el re, el la y el sol. Y el rasgueo lo vas a dar así para arriba y con la mano cubre las cuerdas de nuevo. Entonces, y nada más le da la velocidad que tú quieras. Son todas las cuerdas de abajo para arriba. Y lo paras. Y es todo lo que haces, en todo el canto, de abajo hacia arriba. Espero les haya de bendición y espero les ayude este video para cuando toquen esos coritos. Amén.